Hola mi gente, en este video les voy a contar a ustedes 50 cosas que no saben sobre de mí. Comenzamos con que me dan mucho miedo las arañas. Me reponen la verdad, pero una araña me da miedo, me paniqueo. Dos, me reponen también las víboras. Si yo miro una víbora, salto como de aquí a ocho pies, pa' un lado. Tres, me encantan mucho los pitbulls. I love dogs, me encantan los perros pitbulls, pero en especial la Breed Blue Pit. Me encantan. Cuatro, me gustan mucho los hot dogs. Hot dogs sonorenses se llaman, están riquísimos. I love it. Algún lugar donde me gustaría viajar que ustedes no saben es quisiera ir a las Bahamas de vacaciones unos cuatro meses. Cuatro meses de vacaciones, es mentira. Tengo una cicatriz aquí en mi brazo que recuerdo porque me caí de una bicicleta según estaba haciendo las rampas esas cuando juegas carreras contra los dos muchachos y brincó sobre mi llanta y la agarró la mía y me cayó. I love quad riding. Me encanta pasearme las cuatro motos. Así saco el estrés. Otra cosa que me gusta hacer es disparar. Me encanta hacerlo como un sport, ¿no? Tiro al blanco, tirar a los targets y todo eso. Es otra de las cosas que más me gusta. El béisbol me encanta. Tengo tres equipos favoritos. Diamondbacks, the New York Yankees y Alley Dodgers. I have to go to Alley Dodgers. La verdad que este año se hicieron muy bien. También me encanta mucho el fútbol americano. La razón por la cual me encanta el fútbol americano es porque en high school siempre me tocaba tener PE y es lo que más disfrutaba jugar es fútbol cada vez que estaba en PE. Dos equipos favoritos en fútbol. Broncos y los Patriots. Otra cosa que no salen de mí es que I like going hiking. Me encanta ir a hacer hikes. I love going up on mountains. Subirme las piedras, ir a correr. I like hiking. I like going different places. Me encanta mucho ver agua. I love seeing water. I love seeing rivers, oceans. I love seeing ponds, lakes. Se me hace muy divertido. I love fishing. Cuando estaba chiquito mi papá siempre me llevaba a pescar. Siempre se me hizo muy divertido. Aunque me daba miedo siempre sacarle el hook al pescado ahí. Siempre me encantaba como deporte. Esos momentos con mi papá fueron inolvidables. Me encanta comer. I love eating. Les voy a platicar de cinco platillos favoritos que tengo. El primer platillo. Tacos de camarón empanizado. Es el platillo favorito que yo tengo. O sea, nada en este mundo. Ni hot cheetos, ni un plátano, ni una quesadilla de tu mamá, ni un burrito de frijol de tu nana. No, nada de eso. Segundo platillo que más me gusta es las enchiladas. Me encanta comer enchiladas de mi mamá. Me encantan los tamales estilo Nayarit. Están increíbles. Three meat pizza, pepperoni, sausage y jamón, si no me equivoco es lo que tiene. De chiquito me gustaba ir a golf and stuff. Este es un lugar donde juegas mini golf. También me gusta ir a los batting cages. Creo que los batting cages hay variedad donde puedes tirar la pelota, hay trampolines. Otra de las cosas que más me gustaba hacer es que me encantaba compartir tiempo en el parque con mi familia. O sea, no estamos todos juntos. Una de las cosas también que me ha gustado jugar es horseshoes. Me gusta jugar las herraduras. Siempre había un tiempo donde se juntaban todos mis tíos y jugaban. Desde pequeño me gustaban mucho los monster trucks. Siempre me gustaba ir a ver los monster trucks en el rodeo park en Tucson, Arizona. Me encantaba el ruido, me encantaba la energía cuando brincaban, cuando se volteaban, cuando daban ruleteras, todo eso. Otro de los lugares donde más me gustaba ahí. Es al Chiquis Pizza, que nomás está en sur de Tucson y casi Nogales y todas estas áreas. Mi color favorito es el... tendría que decir el rojo. Me gusta mucho el rojo. No sé por qué. No sé por qué, la verdad. Me gusta el rojo, but I just love the color. Me gusta vestirme casual. I like dressing up casual. Just some pants, some nice shirts, some nice tis, whatever, simple, sin graphic. Como ustedes han visto, no uso tanto que tenga como diseños y eso. Me encanta el Zara. Me encanta el Zara. La loción que yo uso es el Versace Blue. Ese es el cologne que yo uso. Y el Dolce Gabbana Light. Me gustan mucho. Son dos de los que siempre me pongo. Es el Versace Blue y el Dolce Gabbana Light. Mi parte favorita del cuerpo viene siendo mis manos. Me gustan mis manos. Me gusta que están bien grandes. I got big hands. I can grab whatever. Siempre me han gustado mis manos. Siempre. Algo que no me gusta de mi cuerpo. Es una mancha que tengo aquí. Acá. No, son mentiras. Es broma. I'm just kidding. No tengo ninguna mancha en mi butt. Pero una de las cosas que no me gusta de mi cuerpo es... I don't like this belly, guys. Me gustaba hacer ejercicio. Me gustaba. Me gustaba. Creo que me gustaba mucho hacer ejercicio hasta que llegó un momento donde el cansancio simplemente me pidió que me quedara en mi cama. el tiempo que pueda porque de tanto estar trabajando, tanto estar trabajando y querer dedicar solo una hora para el gimnasio después de tanto trabajo, se complica mucho. Sí me gusta hacer ejercicio. Lo que no me gusta es que ya no pueda hacerlo porque siempre esté cansado. Me encanta estar arriba del escenario. Me encanta entregarles música. Me encanta cantar con el corazón cada vez que estoy arriba del escenario y... 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 y decir, wow, que increíble, es con Sean Paul. Siempre he soñado hacer una canción, no sé cómo, de qué manera, de qué estilo, pero siempre he soñado por hacer una canción con Sean Paul. Artistas que admiro mucho son Larry Hernández, Gerardo Ortiz, Julián Álvarez del Género Regional Mexicano, Del Urbano, a J Balvin, a Farruko, a Zion y Lennox, que son personas que son increíbles, que me han tratado de una manera que, wow, o sea, son son de diferentes géneros, pero esas personas realmente han abierto esa puerta para que hubiera esa amistad donde pueda platicar con ellos, para hablar de música, de lo que sea, pero estoy muy agradecido de que tenga esas personas que sean amigos, que considere como buenos amigos. Cada vez que toca, que es mi cumpleaños, me voy para Las Vegas. Es broma, no voy a Las Vegas. Es una broma, soy 20 y no me permiten en eso. Bueno, pues, una de las cosas que me gusta mucho hacer es, en mi cumpleaños, me encanta simplemente leer mensajes de mi familia, me encanta saber que... No me gusta agarrar regalos, no me gusta tener cosas materiales, mi mamá siempre me lo ha dicho, son cosas materiales, me dijo, eso es lo que no vale, la memoria, el sentir, es lo que cuentas. O al ver un mensaje de mi mamá, de personas que realmente son sinceras conmigo al escribirme ese mensaje, al ver que me meten en las redes sociales, en mi cumpleaños, y me envían tantos mensajes hermosos, la verdad que ese es el mejor regalo para mí. Los tiempos de dar gracias, hace seis años, sí se puso mucho difícil, no es como nosotros, un día, como otro año, decir, hay que dar gracias, vamos a juntarnos con nuestras familias para celebrar. Al contrario, para nosotros se ha entristecido porque tocó que cuando era Thanksgiving, falleció mi papá, so es un día muy difícil para nosotros. Pero aún así, siempre nos sentamos en nuestra mesa, agradecemos a Dios por la comida, por nuestro techo, por el pan de cada día, y siempre somos fuertes. En diciembre, lo que ustedes no saben es que a mi mamá en diciembre le toca double Christmas, le toca doble Christmas porque su cumpleaños es el 23 de diciembre y navidad es el 25, así que siempre hago lo posible yo por trabajar extra, por no dormir extra, por desvelarme extra, para que mi mamá tenga un regalo que ella se merece. El día es su cumpleaños y también en navidad, so that's lucky for my mom, she gets a double present. Es que cuando no me peino, mi pelo se mira así. Todos los días me despierto, se los prometo agradeciéndole a Dios, eso es algo así, gracias por decirlo, que es algo que hago todos los días, es levantarme, darle gracias a Dios, porque aunque no tengamos lo que queremos, porque aunque no hemos vivido la vida que hemos querido, es otro día, otro amanecer, donde hay tantas oportunidades que solo nosotros sabemos que tenemos. Y hay que reaccionar y hacer las cosas que están enfrente de nosotros, porque si no, es donde decimos, no tenemos nada que hacer, no tenemos proyecto, no tenemos nada, pero Dios realmente te da un día más de vida cada vez, porque cada día hay algo que puedas hacer y eso hay que estar muy agradecidos. Es lo que siempre hago, hablo con Dios cada mañana y cada noche. Si no hubiera sido cantante, wow, si no hubiera sido cantante, digo yo que estuviera haciendo el boxeo o el béisbol. Creo que el boxeo fue un momento increíble en mi vida, me involucré en el boxeo porque estuve viviendo dentro de ese gimnasio, viví en ese gimnasio por más de seis meses y esa es la razón por la cual me despertaba todos los días a boxear, ¿no? Si no hubiera sido cantante, hubiera sido un boxer. El primer instrumento que aprendí a tocar... El instrumento que quisiera tocar, aprenderlo así, masterizarlo, es la guitarra. Me encanta mucho el sonido de la guitarra, me encanta como se escucha, pero nunca me he sentado para tomar clases de guitarra. Si pudiera tener un superpoder, me encantaría poder volar. Imagínate, volar por donde tú quieras, bro. A una pulgada del piso, a tres pulgadas de un carro que va manejando en el freeway, por las montañas, por las torres, por todo, bro. Imagínate, sería increíble, sería increíble. Sería el poder que yo quisiera tener, es volar. Mi superhéroe favorito vendría siendo Spiderman. No es un superhéroe, pero... Spiderman siempre me ha gustado, la razón por la cual, no sé por qué, pero siempre me gustó que di un beso al revés. That kiss, that backward kiss, Spiderman, you're my hero, bro. Siempre que beso a alguien, ahora sí, voy a hacer besos y... Guys, this is an embarrassing moment in my life, pero creo que debo de compartir con todas ustedes. I don't care, I swear to God, que no me importa la gente que se va a reír de mí, pero esto es 100% la verdad y se los prometo que es real lo que les voy a contar. Yeah, this is my number one secret that I said I would never even tell nobody, not even my crush in high school. A nadie, a nadie le dije que le iba a contar. I stopped peeing my pants when I was 14. Everyone's human, guys. Everyone, it happens. I mean, I had a cousin that stopped peeing her pants and she was 16. Make it a little worse. Not that bad, guys. This is when I started my career, so don't worry. Six years ago, guys, I'm nice, I'm clean. Y ahora sí, no more peeing in my bed. I'm a grown man. I think I can handle myself. Now I think I could wake up, turn on the light, me voy al baño, prendo la luz también. Ya no me da miedo, guys. Ahora sí, I'm able to do things smarter and better way. Bueno, pues, mi gente, esas fueron las 50 cosas sobre mí que ustedes no han sabido. Y gracias por todo el apoyo, guys. See you guys next time. We'll be right back. Bye. Gracias por ver el video.